No, pero ya que tú estás diciendo que eso está malo, no te lo comas. Pero es verdad, eso está malo. Ojo, está malo. El hermano de nosotros va a tener que preparar por eso. Sí, yo soy malo. Pero yo sé que este es mi día. ¡Ay, carajo! Manito, date rápido. Bueno, espérate, mi amor. Te vamos a dejar esto. Tú juegas ahorita. Oye, voy a despertar a tu hermano, que no se ha despertado ese jarragán, ¿oíste? Mira la hora de ver. Desayunate. Ok. Pobre vago. Manito. Hermano. Despíltese de ahí, varón. Levántese de ahí. ¿Qué tú has acostado a esta hora, loco? Manito, pero ¿y qué de ahí? Las nueve y pico de la mañana. Pero temprano, loco. Tu madrugate fue. Tu madrugate. Oye, ahí yo le sirví el desayuno al hermanito de nosotros, ¿no, verdad? El tuyo está en la estufa y sírvete. Tú como siempre, preocuparte por nosotros. No, no me voy a preocupar. Y levántate de ahí ya. Está bien, está bien. Dios mío, gracias por darme un hermano así. Siempre preocupándose por mí y por mi hermana. Oye, ya no hizo el desayuno y de todo. Déjame ver qué fue que hizo el desayuno. Manito. ¿Y qué fue que hizo el hermano de la joven? Déjame ver. Él fue levantado y dijo que hizo el desayuno. ¡Ay, ay, ay! ¿Y tú te estás desayunando con eso? Yo cocino bien malísimo. ¿Cuál tú tienes que decir? Solo él cabe envenenar. Ay, Dios mío. Pero dime, tú vas a matar a la muchacha. Lo que tú tienes que levantarte a hacer el desayuno y no tú. Pero, mijo, ¿qué? Dime. Mira, solo le falta sazón. Yo me lo comí, yo lo sé. Yo me lo comí. Y ella se lo estaba comiendo. Usted lo que tiene que levantarse es hacer el desayuno usted. Usted lo que tiene que levantarse. Por eso es que tú estás así, languido, comiendo vaina mala y toda la vaina. Déjame que yo te voy a hacer el desayuno, no te toma eso para que no te envenenes. Ay, Dios mío. Y vayan a levantarme, el desayuno está hecho. No, pero ya que tú estás diciendo que eso está malo, no te lo comas. Pero es verdad, eso está malo. No, está malo. El hermano es nuestro que va a tener que levantarse de hacer el desayuno o tú lo vas a hacer. ¿Qué, Luis? Oye, pasa, Dios mío, oye. Yo no te voy a hacer más desayunos ni a ti. Creo que, creo que Dios mío. Pero qué, hola, mi mujer. Oye, espera que el hermano de nosotros salga del baño y nos salga andado y te pago en esta tienda. Es que él te haga desayuno también. El hermano me dice que el desayuno está malo y no lo hace él. Yo no lo entiendo, yo no lo entiendo ese hombre. Tú le tienes más a la moneda y él tiene más grande que tú lo hagas a él. Él es hermano. Ellos también uno sabe que no tiene que querer en su familia. No, a la chiquita que tú se lo tienes que hacer. Está bien, suelta a ese tipo en banda. ¡Házle! ¡Házle! ¿Ven? Oye, mira. Yo iba a hacer desayuno ahí porque ese que hizo el hermano de nosotros, yo no me lo voy a comer. Pero ya no voy a hacer desayuno nada. Tú lo que vas a hacer es, arriba de la cama, hay 200 pesos. Cógelo y compra dos pastelitos, ven. Porque ese desayuno nosotros no vamos a morir con eso que hizo el hermano de nosotros. ¡Oh! ¡Papá, se cuya! ¿Cómo te pedo una bola? Bien. ¿Y usted cómo está? Bien. ¿Usted me salió? Pero ese niño es un par aquí en la casa. ¡Ay! Insisto a Sofía lo que me hizo en la mañana. Me hizo un desayuno más malo. ¡Ay! No me digáis. Si así es que él no se las come a usted. ¡Ay no me permiso! Me come mucho. Ahora, ahora. Pero ya que mi hermano no está aquí. Pero ¿y quién fue? Yo no me gané mucho, pero es como si me has pecado. Pero pues ya, pero digamos, es para decirle lo buena que usted está y lo rica que se ve. ¡Wow! Claro, ajá. Es para los gatitos. ¿En serio? La lotería se va a saco él. Ajá. ¿Se está aquí o no está aquí? No, él no está aquí, pero venga toma siento. No, yo me voy. En serio. ¡Ven bonita! Pero no se vaya. ¡Ven bonita! ¡Ya! ¿Se vaya entonces? ¡Adiós! ¡Qué rica está la cuñada! Está buenísima. El hermano mío se sacó la lotería con él ya. De pingata. Saborosa, sabrosa. ¡Házelo! Bueno, déjame yo llegar allí, darle una vuelta y venga un rato porque Dios mío, que lindo para que nacas. Pero tú ves que él dice que se va a levantar y va a hacer desayuno y esto. Yo apuesto lo que tú quieras, que se levanta, viene y coge 50 pesos, 100 pesos se lo da a la niña para que vaya y compre el árbol colmado. Porque tú lo veas así, pero el primo en pop y loco y en vaina ahí. Está loco, soy de ese tipo en banda uno. Yo te fui a buscar para que hablemos de ese tipo acaso pues. Que a veces me quilla loco mi hermano. No hombre, soy de ese tipo en banda. Por eso te fui a buscar porque hablan mucho y... Es la única que tú le tienes que dar desayuno a la hermanita tuya, te lo dije en la casa. Va, va, vamos. Suelta ese tipo en banda. ¡Asilín! ¡Eh! Ven, entra. Vamos a jugar con los muchachos que están allí. Yo no puedo salir. ¿Está en el alto donde hablamos ahorita? Sí. ¿Quién era que estaba aquí? El hijo del vecino. ¿Y qué buscabas? Era para que yo salga a jugar. Pues tú sabes que tú no puedo jugar por la mañana, ¿verdad? Ok. Ve, entra a la habitación y termina de recoger la ropa. Para cuando papi y mami lleguen ahorita no vengan peleando, vete. Recoge la habitación. Corre. Yo no sé dónde. ¡Ey! Pero qué, cuña? Pasa, venga. Hola. ¿Y usted cómo estás? Bien. Bien. ¿Está ahí adentro? Déjame llamárselo. Me voy a sentar. ¿Está bien? Cuña. Le digo algo. El ringo está aquí. Ajá. Pero ahora que mi hermano está aquí, yo quiero aprovechar y decirle. Ajá. En serio, cuña. Pero no sea así. Yo quiero aprovechar y decirle que está buenísimo, en verdad. ¿Ve? Sí. Que usted se ve bien. ¿Y yo qué puedo hacer con usted? Todo por suerte. Ya cuando está con mi hermano. Vamos a estar con ustedes. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y cómo así? No tiene que ver nada. 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 Pero suéltame. En serio. ¿Y eso? ¿De dónde tú sacas eso? Pero ya que usted es novia de mi hermano. Usted puede ser. Pero de tu hermano, ¿no? ¿Qué usted cree si somos? Digamos. Mi hermano tiene que saberlo. Pero yo tengo que saberlo. ¿Eh? ¿Pero qué? Cuéltame. ¿Pero qué? ¿Por qué te se pone así? Porque tú me quillas. Yo voy de aquí y me suelto. ¡Pero cuña! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué yo voy a hacer para ganar a cuña? Porque la cuña de verdad que está buenísima. Por lo que si no fuera hoy, pronto será. Conchela. Ahora esa cuña mía se está pasando. De que hay que estar con él. Por una vaina así lo puede ser. Me costará decirle a alguien a ver qué hace porque Dios... Hola mi amor, ¿dónde vienes por aquí? Hola. ¿Y ese ánimo? Dime. Hola. Hola. Me gusta hablar conmigo. Oye. Oye. Voy a llegar entonces. Ya tú, ya tú. Ya tú sabes. Creo que tú quieres hablar conmigo, mi amor. Pero ¿por qué tú estás así? Dime. Mira. Mira, esto es serio. Pero dime, dime. Pero dime. Tu hermano se está pasando conmigo. Y me dice que él quiere que yo esté con él, estando contigo. No, no. Es que yo no te puedo creer eso. Es que tú sabes cómo es mi hermano conmigo. No importa, me lo dices. En serio. No, no, no. Me quiere estar conmigo. Es que no. Es que no. Yo no te puedo creer eso. Mi hermano no es capaz de eso. Está bien. Es que... Es que... Pero es que yo no puedo entender eso. Dime cómo yo voy a entender eso. Que mi hermano se quiere pasar contigo. Habla con tu hermano, ya. Lo único que yo quiero es que te hablas conmigo. Es que yo no puedo hablar con él. Porque es que dime, dime. Yo no puedo creer que mi hermano sea capaz de eso. Entonces yo soy una mentirosa. No de eso tampoco, mi amor. Pero que dimele a mi hermano. Ya, vete para acá y habla con tu hermano. No, 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 no. Hola, mi hija. Sí. Te quiero decir algo. ¿Qué te me quieres decir, hermanita? Que cuando tú no estás aquí, hermanito, le pones la mano a tu novia. ¿A mi novia? ¿Es verdad? Ajá. ¿Tú has visto eso de mi niña? No. Está bien. Gracias por decirme. Vete a jugar para allá adentro ahí. Sí. No, no, no. Pues yo no puedo creer eso. Por eso era que mi novia me lo decía y yo no le creí. Pero yo voy a salir de la duda ya. Yo le voy a decir a mi hermano que voy a salir y no voy a salir nada. Déjame llamar a mi novia y decirle que venga para acá, para acá. Déjame llamar. ¡Manito! ¡Manito! ¡Dime! Ven acá. ¿Dónde fue? Oye, voy a salir ahora y voy a dar un rato de afuera hoy. Pues tú no vas aquí a estar en la calle. Tú no vas a hacer una cosa. ¿Vas a estar aquí trancado todo el tiempo? Pero dime, la niña que tengo un rato y no la veo. Está jugando ahí adentro. A lo mejor la atiendo. No dura mucho que yo me voy a bañar y del todo. Está bien. A ver a ti le voy a salir de duda. Como ya yo le llamé a mi novia para que venga para acá. Yo me voy a encender ahora para ver lo que él va a hacer. ¡Kelvin! ¡Mi amor, beca! Hola, cuña. Hola. ¿Y usted? Bien. ¿Kelvin no está aquí, cuña? Tengo algo para decirle, cuña. Siempre yo estoy contenta. Siempre me lo puede decir. Sí, yo soy para mí. Pero yo sé que esta es mi hija. ¡Ay! 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 Recuerda que una mujer no debe ser tocada sin su permiso! Espero que les guste. Suscríbanse, denle la y activan la campanita. ¡Pediciones! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós!